Música 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 No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se detrás de toda la mitad que solo pensé que te das Me confieso que sin ti me voy por mí Cuando sigue en mi ropa reír lo que siento aquí Cuando pensé ante ti, yo me enamoré de ti Y ahora dices que te das y ya no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Tu padre, regresaste de todo el día de mi que me interesa Tú sabes que al caso de la mesa, te lo juro que dices Que no has dicho que le falta a mi vida Tú te verás y me sonríes pidiendo una amistad En cualquier medio yo no puedo concentrar Mi corazón se detrás de toda la mitad que solo pensé que te das Tú te verás Y ahora dices que le falta a mi vida No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se detrás de toda la mitad que solo pensé que te das Como olvidar el día que nos conocemos El fin de fe se desconecta todo el día Los pies que nos alejaron al camino Y como todo lo podemos superar Y aquí cuidemos todo lo que prometí Y ahíTRAMOS a esta vida Muy olvidando Siento alegre, siempre en casa Y en cualquier medio yo no puedo concentrar Lás o menos en tu vida Tú te verás Y le respondí es pidiendo una amistad En el cuerpo negro yo no me puedo concentrar Mi corazón se me parte por la mitad Ya solo pensar que te das Tú te quedas Sales corriendo, te necesidad No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se me parte por la mitad Ya solo pensar que te das Tú te quedas